Bueno, es muchísimo más que Liverpool, por favor, es gran jugada de peor, también fue muy buena la definición de Fabio Torres y por poquito, no va a ser más tan buen encuentro, dígame Diego. Un minuto de adición en este primer tiempo, un minuto más entonces, que viene con la pelota el Facu Torres, Marta Martirena, ahí fue lo que pita, se va a necesitar, ¿Cómo se enredan los partidos cuando, no digo que sea, obviamente, de una manera intencional, porque los árbitros son humanos, pero queda desvituado, sale Pedro, por la derecha Canario, que ve Canario, pide manos, Canario, que no le pide, ni la pelota de vos, que pita penales, penales, que pita el Sozic, que no, Canario, ahí hay manos, en la defensa de Liverpool, vale el jugador, creo que es Matías Pinto, por favor, repasen vos, serio, gestal, mano que pita Esteban hasta aquí, pero le digo algo, era más fácil pitar el penal anterior que este, porque este viene en carrera, por más que la mano esté afuera del radio, y amplíe lo que es la defensa, era más fácil el penal anterior que este, penal para Peñarol, ahora está todo bien por arriba del árbitro, obviamente, por el penal que cobra, me deja Hugo, que yo veo la repetición, para ver si sencillamente el penal, me parece bien, ahora sí que veo la repetición, me parece que está bien cobrado, obviamente, este flip, sabiendo lo que pasó, si no me meto nada más, si no, cobrado así el penal, la gente de Peñarol va a Jala Sánchez y lo va a matar, a ver, vamos a ser sinceros, hay muchísimos más penales que hacen sobre Canario, él también es penal, pero tal vez, si el juez puede entender que no hay intención, tal vez no lo cobra, si viene la repetición, hay mano de Matías Pinto, está bien cobrado el penal, y bueno, ahora Peñarol tiene la posibilidad de vivir el marcador sobre el penal del primer tiempo. Usted sabe que también el reglamento lo ampara para mostrar un cartón, obviamente que no lo va a hacer porque se ha desansionado en la defensa al pitar el penal, y le hago recordar que el número 16, Pinto, es el que tiene a Marisa en Liverpool, ¿no? Aquí es Mago, le tiene a Marisa, en este caso no le saca la segunda tarjeta, de acá abajo se ve un movimiento natural de la mano, para mí no fue penal, pero lo cobró el árbitro y no sacó el cartón a Marisa para Pinto, se salva. Y bueno, vamos a ver qué pasa, la pelota que pega la mano es verdad, pero le sigo diciendo lo mismo, fue un movimiento para mí en la carrera del hombre de Liverpool, y estoy de acuerdo a lo que decía recién Marcelito, el hospital primero, el hospital a Eche, ¡ay mamita querida! Penal, 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 que va a tomar Pablo Cepelini, en el barro con la huelga, en el zapado el Cévalentinelli, se va a pegar Cepelini, brazos en jarra, Cepelini en los siete pasos de la pelota, Cepelini mirando la globa, la mira la reina y le dice, te voy a mimorciar, le tiene un aplauso, llega Cepelini, ¡Gol! ¡Gol! Cepelini, Pimpi, 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 Fútbol Centenario Fútbol Centenario